Pa 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 ¿Qué era ese mismo hit, loco? Ok, dice... Wolf, Wolf Subimos un poquito la pista por acá arriba Wolf, 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 Wolf Dice, en 3, 2, 1, tiempo Empecé a rapear yo para colmo de tus males Me parece que estoy rapeando bien, no creo que me ganes Me hablan de historia y pienso dejar más muertos que los que dejaron En total, las dos guerras mundiales No entendés lo que te tiro porque esta es mi oración Improvisación sobre tarima y la rima una canción Vos no entendés, estabas peor que si te hubieses metido con el apellido Coleman en un campo de concentración Vos no entendés, rima judía, o más o menos Rima, rima, una rima que rima, al menos Progreso para este niga, que no me alcanza la tarima Entonces, me parece que mi argumento es más fuerte Entonces no hay forma que vos me ganes, es evidente Cantidades de historia Historia en cantidades, la que estoy dejando pisando tan fuerte Ahora mismo con palabras que te cortan Las cantidades nunca son suficientes, no importan Y bueno, yo te explico acá y espero que lo notes No importa la cantidad de palabras, sino la calidad del acote Y bueno, como siempre, la verdad que yo ya entiendo Con Steve lo verdadero, la verdad que ya lo aprendo Sobre ciclos, sobre ritmo, sobre ritmo, yo te entiendo Es la cantidad de acotes y el flow que es como relleno Y yo entiendo, la verdad que yo ya aprendo Y como quiera sé que vengo y yo comprendo Bueno, la verdad que yo te hago daño No importa la cantidad porque me llenan esas semillas del ermitaño Y bueno, como ves que yo ya coto Como noto, como rompo tontos bombos Con conformos, solo sorbos hondos Con lo que yo compongo No importa lo que tengo y no lo que vivo Tiempo, fuerte ese ruido Tremendo, vi, loco Oh sí, oh sí Arranca Raptor en 3, 2, 1, tiempo Pero siempre la verdad que yo lo hago con memoria Como sé que recuerdan ya todo lo de la historia Y bueno, la verdad que quedan cortas ¿Qué onda Mapuche? Te llegó el Julio Roca Y bueno, como siempre, no era el Mapuche, era Mapuchau A ver si lo conocen Bueno, la verdad, con palabras que se imaginan De vuelta a la historia, ahora este nazi queda en la cocina Y bueno, como siempre, la verdad que yo ya tira Con este hito verdadero, como siempre que ya miran Bueno, la verdad que lo hago lo improvisar ¿Qué onda España? Inglaterra tiene la revolución industrial Y bueno, la verdad que es desmigraña Con palabras que te dañan Como ves que ella te engaña Y bueno, yo soy como el demonio de Tasmania ¿Qué onda? Sos la depresión del puta Alemania No me importa nada porque vengo a rapear Date cuenta, me hablaste que importa más la calidad Que la cantidad, vos no me tiraste ninguna igual Resistencia Mapuche, llegó la Ram No entendés la que te tiro Yo te vengo a cortar una tras otra Te la vengo a tirar en cantidad Y lo mejor es que de esa cantidad La calidad se ve reflejada en cada una de las rimas Que vengo a soltar Me quedo sin aire, soy freestyler igual Porque vos no sos nadie Yo represento mejor que vos Entonces no entendés si te cortó la voz Porque la cantidad de cuerdas vocales A vos se te cortó No entendés la que te tiro Me parece que sos un bobo y entonces te mato en la improvisación Habrá de la semilla el ermitaño Pero en cantidad son siete Las esferas del dragón ¡Tiempo! ¡Fuerte ese ruido! ¡Ok! ¡Won! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Arranca Lucía En tres, dos, uno ¡Tiempo! Lo lamento con esta temática Vos te metiste en mi zona Date cuenta, sos de la elite Escuchando a Feynman en Argentina ¡Ay! No entendés, jugadora del pueblo como Maradona Y gobernante del pueblo como Cristina Y sí, sobre ritmo tiro Digo, digo como siempre estilo Y bueno, la verdad que estoy tranquilo Y ahora como sé que el pueblo tiene constancia Yo soy mucha gente Y vos fuiste muy Francia Yo fui muy Francia Pero igual no me importa lo que este me dijo Porque al final ganaron los Jacobinos Vos no entendiste nada de historia Vos no sabías Te perdiste, Girondino Perdiste la guillotina Es curioso La verdad como ves que son las encías Porque después de la cosa Que se deformó la democracia Y bueno La verdad que yo concierno El rey no muere mientras se agarra Y el rey no muere Se quiso revelar el pueblo Y vino a decir Pero al final ganaron los Jacobinos Gobernó la elite Entonces no entendés La que te vengo a cantar A tirar el freestyle Más bueno de todas las sí Ok, con las rimas ahora suenan diferente Para que veas Porque yo lo hago para toda la gente Y es curioso Porque no les da el coeficiente Hicieron guerra civil Y están matándose entre toda la gente Es verdad, es verdad Y la verdad que no me equivoco Vos lo hacés para toda la gente Para todos los que estén locos Yo lo hago para todos Pero mi rap es elitista Porque si bien lo escuchan todos Solo lo entienden unos pocos Y bueno Última La verdad que yo ya entiendo Porque ahora sé que es el estilo Y yo lo prendo Y bueno La verdad que sos un huyo Claro, Maduro Que mola comida Solo por su orgullo ¡Tiempo! Fuerte ese ruido Va a la vuelta ¡Gol! ¡Gol! ¿Hay ruido o no? ¡Gol! 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 Ok, arranca Raptor 4x4 En 3, 2, 1 ¡Tiempo! En mi nivel de Sibel Como siempre yo ya capto Con estilo verdadero La verdad que yo te pacto Y bueno Esto es un élite illuminati Porque cuidado Porque ya te llega El planeta de los Anunnakis No me importa lo que me decís Me parece que estás confundido Date cuenta Te parto una y otra vez Sobre este ritmo Date cuenta Que en mi freestyle Hoy te quema Soy el pueblo Me revelo Y tiro a la mierda Todo el impuesto De telesistema Ok La verdad que yo ya espero Porque el capitalismo Claro, la élite del dinero Y bueno Vos dijiste algo de Feynman Pero yo los corrompo Porque mi élite es Kingsman Sí, sí Son lo que sea Pero igual sos un tarado Te lo repito Sos un tarado Estás quedado Me hablás de capitalismo Bienvenido A la dictadura del proletariado Ok Ahora mismo La verdad que es por sorpresa Soy la élite del gobierno Me la paso cortando cabezas Y bueno Como ves que se imaginan Diste tu idea Para la guillotina Sí, pero me parece Que lo que vos vencías Es muy fácil Sos la élite del gobierno Contando cabezas Hola Te contraves de con Stalin Entonces no entendés Gobierno comunista Igual genocida Capitalismo para el fast Ok La verdad que yo ya entierro Es la élite, claro Como controlo el gobierno Y bueno La verdad que es por el ego Porque yo controlo la televisión Y los dejo a todos ciegos Sí, pero me parece Que te confundiste, negro Sos la élite Controlás el gobierno Acordate que al gobierno Lo elige el pueblo Tranqui Entonces no entendés La que te tiro Es democracia Me da gracia Que seas tan ciego Tiempo Fuerte ese ruido Para el segundo round Oh, sí ¿Quieres escucharlo? Cuéntanos ustedes En Tiempo Entre dos Uno El tiempo empieza Y yo empecé a fluir Dante cuenta La cosa que yo te vine a decir Es negación Más negación Te digo dos veces No, el resultado Es positivo para mí Entonces no entendés La que te tiro Esto es negarte A que yo te esté tirando Este arte A que yo esté soltando Tanto contraste ¿Con qué te encontraste? Con una mina Que la victoria No la comparte ¿Contaste? Las cosas que yo te dije Las contaste ¿Entendiste mi freestyle? ¿Vos entendiste? Las cosas que yo tiraba Es un chiste Que te parta en el freestyle ¿Vos no entendés? Repito la palabra A ver si la entendés Negación Más negación Es positivo Vos la cazás La sabés No la sabés No la sabías entender No la podías procesar No podías ni empezar a ver Ok, ahora mismo La verdad rompo corduras Porque sé que entiendo Y a mí me tocó ya la censura Y bueno Vos vis de alegres mentiras Déjame recordarte Que la triste rey La realidad es cruda Y bueno Como siempre yo compongo Rompo tontos Con conformo Como siempre yo cachopo Y bueno La verdad que ya es meridiano Porque vos sos más censurado Que el video del reptiliano Y bueno La verdad que yo ya capto Porque tengo las escamas Parezco un pinche lagarto Y bueno La verdad que improvisar Estás más censurado Que no sé El peso y el dólar Pero bueno No me toca la única Tengo la túnica Y siempre yo demuestro la música Y bueno No era que se censuraba Me sacaron el video Porque acá me re zarpaba Tiempo Fuerte ese ruido Para la vida Va a la vuelta Gol Con fuerza Che Oh sí Arranca Raptor Dice Él Uno Tiempo Perdón Ahora mismo ya La verdad que me centro No importa lo que digan Como siempre me concentro Y bueno La verdad que era la negación Estás pegada Porque hay muchas compuertas Muy denegadas Y ahora entiendo Como siempre La verdad que yo ya capto Era código binario Yo soy el sicario En estos barcos Y bueno Era la negación Negué cada oración Porque esa fue mi intención Y sigo La verdad que ya se cansa No es negación Se llama confianza falsa Y como salí de la clase Fácil Agarré al juez Y pagué Confianzas falsas Y bueno Como siempre La verdad que es estructuro Puro duro Puro como son fuertes Ya cada conjuro Y bueno La verdad que yo ya entiendo Es el efecto Claro Tiré mi carta de contra efecto No me importa Porque me parece que vos Sos un panzer Sos un bobo Que encima no entiende nada Sos un cáncer Vos decís que pagaste Confianza falsa Un buen abogado Te manda las veces Que quiera a la cárcel Entonces no entendés Yo te gano como dos Vos no entendés nada Y yo te parto como no Ese univocalismo Es un recurso abusado La próxima vez Que estaría bueno Que docente corte el micrófono Entonces eso es censura Abuso en la temática Abuso de la práctica Abuso de la táctica Rehuso la temática Y me cruzo con mi táctica Que no es tan buena Pero la pongo en práctica Al menos Y mantengo la estructura La censura Que le duele a este bobo No es tan bueno Te voy a partir Con esta censura Como si estuviéramos En dictadura En el terreno Fuerte ese ruido Para el tercer round Round 4 Tres entradas a capela Tres entradas con beat Libre Va a arrancar Lucía Va a terminar Raptor Así que quiero pedir A todo el mundo silencio Dice Que es el gobierno De la elite Y que anda por ahí Censurando a todo el mundo Pero la verdad Es que yo Con tus conceptos Me confundo Siendo vos Un pibe del barrio Y toda la cosa que decís No deberías bancar Esas actitudes Me parece que un poco En tu discurso Hay una doble moral Y todo el tiempo Te contradecís Ok Primero y principal Si ya lo ves El abogado No te la saca de la cárcel El veredicto Lo da el juez Y bueno Era algo imaginario No me creo del barrio El barrio se creyó Que el barrio se crea vos Lo veo muy mal El veredicto lo da el juez ¿Qué hace el juez Sin un fiscal? Te la dejo Para que la repienses Un rato más Si querés Un rato hablamos Y recién ahí Me conversás Bueno Yo lo hago al improvisar ¿Qué hace un juez Sin un fiscal? ¿Y qué hace un fiscal Sin estudiar? Es curioso La verdad que es contundente Doble moral Wow Tengo un puesto Para presidente La verdad que no noto Que se te quiebre la voz ¿Qué hace la gente Sin estudiar? No sé Decímelo vos No te tiro beef De mala onda Ni de querer Hacerte mierda Solamente es freestyle Vamos a quebrarnos Las piernas Bueno La verdad que yo Golpeo duro Me como 10 horas En la escuela Para conseguirme un futuro Y bueno La verdad que dejo cicatrices Estudio para irme De estos países Lárgame ese beat Oh shit ¿Hay ganas hito o no Con ese beat? Dice Gol Gol Me parece a mí Que quiero que hoy Raptor se plante Quiero que rapee Bien el que tengo adelante Hay una diferencia enorme Entre yo y el contrincante Vos rapeas Para irte a la mierda Yo para sacar el país adelante Ok Ahora mismo Yo lo vengo Y con trabajo Acordate que yo acá Deje una carta boca abajo Bueno Ahora mismo La verdad que no me confundo Activo mi carta mágica Lucía Haceme un tránguch Y termino mi turno Dale Tres Dos Uno Tiempo Me parece a mí Que este pebe a mí Ya me odia Lo digo dos veces Este pebe a mí me odia Me parece que no sos el Raptor Sos una parodia Tené todas las cartas Si te da que quiera Que yo tengo a la exodia Aunque con un par Dos En tres Tiempo Ok Con mangas cortas Solo tengo asesinadas Perdón jurado Si a Lucía la dejo Asesinada Y bueno Aunque no apuntes Es normal que te alcance Mis balas, demostré que la magia Se hace sin hadas No me importa nada No me importa nada Está soltando muy buenas Improvisadas, dice que hace sin hadas Podés tenerlos así que quieras Esto es de Argentina, no le ganan ancho de espada Ok, la verdad que sos Asbella, no es delito, claro Porque yo nunca dejé huella Y bueno, la verdad que ya lo captan Porque no dejé huella, porque lancé esa arma blanca Lárgame ese video de vuelta Lárgame ese video de vuelta que fue al tanto de entrada Vamos Goal, goal, goal Goal, goal, goal Eso es lo que pasa cuando paran la batalla Dice en Tiempo No me importa nada porque yo tengo los modos Date cuenta que a este bobo solo lo acomodo Soy mentirosa, te canto Quiero valer cuatro con un cuatro hermano Y encima te me cagaste todo Ok, última La verdad que se implementa Ahora mismo con estilo La verdad que ya lo cuenta Vos con el fripodes Yo con el bipodes Porque con ese bitone Dice que ese pitágoras se devuelta Tiempo ¡Fuerte ese ruido! ¡Holy shit! Ok ¿Dónde está ese ruido para esta batalla? Loco Estos locos se repartieron ¡Fuerte! ¿Estamos listos? Ok Todo el mundo cuenta conmigo a la cuenta De cinco Cuatro Tres Dos Uno Se la lleva Raptor ¡Fuerte ese ruido para Lucía! ¡Vamos! ¡Fuerte ese ruido!